20 años avalan la experiencia de ese colectivo que posee una cartera que incluye los servicios de preparación técnica, elaboración de presupuestos para la construcción y montaje y cronogramas de obras administrativos y consultorías técnicas gracias a la elevada preparación del personal. En el municipio de Nuevita hemos trabajado en la fábrica fertilizante, en la termolética de Nuevita, en el puerto, en la vivienda en su conjunto en todo el municipio. Y en la ciudad de Camagüey también se ha trabajado muy fuerte con el tema de la vivienda. Hoy contamos ahí con los coquitos que es un reparto emblemático en este sentido. Otros programas han sido la salud, hemos estado presentes en todos los mantenimientos y modificaciones que se han hecho en los diferentes hospitales. Los viales de la Callería Norte y la modernización de la empresa de cemento 26 de julio de Nuevitas destacan entre las principales acciones constructivas de gran impacto económico a nivel nacional, a las que se suman otras de igual importancia en sectores como el agropecuario, salud pública y educación. Nuestros trabajadores están hoy por hoy en la Callería Norte, en todo lo que es el pedraplén Higüey, Cayo Romano, Cayo Cruz, en el cual ya tenemos algunos puentes terminados. Se trabaja en la fábrica de cemento de Nuevitas, en el cual hay un grupo de profesionales de Dovel trabajando ahí, de asesores en la construcción de la fábrica. Se trabaja en las obras del turismo de Santa Lucía. La entidad camagüeyana es vanguardia nacional y premio a la calidad durante varios años, y eso se debe al empeño de sus trabajadores. Dovel desde el 2017 me acogió como un egresado de la universidad y me ha enseñado todo lo que sé técnico y profesionalmente, además de formarme como un hombre de bien. Considero que somos líderes en la parte constructiva a nivel de la provincia, nos hemos ganado ese respeto y eso me lo aporta a mí como persona, como profesional. Aún bajo los efectos del bloqueo y la pandemia de COVID-19, durante 2021 Dovel sostuvo acciones contractuales con más de 40 clientes, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los estándares necesarios que le permite un mayor alcance y reconocimiento nacional. Desde Camagüey, Liber Drey y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Liber Drey y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Liber Drey y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.